muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos tenemos nuevo personaje mítico el primer personaje mítico de esta temporada y pues de la siguiente temporada pues me imagino que llegará otro próximo personaje bueno este personaje dura dos meses así que vamos a tener hasta la próxima temporada de febrero nuevo personaje mítico bueno esto también depende no tal vez pueda ser a finales de enero o inicios de febrero todo depende no de las fechas o de la duración que pues ponga con móvil no pues bueno chicos este aquí dan mi punto de vista sobre este personaje yo creo que no puedo decir si es una buena o mala opción yo creo que aquí es depende mucho de lo que estés dispuesto a pagar porque es un personaje que tiene un costo un poco más alto y comento yo creo que aquí si estás buscando comprar este personaje creo que el precio es lo que menos te interesa pero yo por otra parte creo que alguien que haga el esfuerzo no por querer comprar este personaje si le va a importar porque pues bueno también no es la calidad máxima que tenemos en tema de personaje y en este momento como está la oferta de cp doble tal vez te pueda ayudar un poco más a que este personaje no te cueste tanto claro principalmente si usas esa oferta para comprar específicamente el personaje este pero si no pues si te va a costar algo un poco más alto no y comento el precio pues yo creo que está enfocado a a los jugadores que estén dispuestos a pagar la cantidad que sea y pues están buscando ya por el tema de colección o tener la máxima calidad en lo que es personaje mítico bueno el primer personaje mítico y pues tenemos esta opción actualmente seguramente vamos a tener más opciones diferentes y todo ese tema y gustará más o menos pero aquí de momento tenemos esta opción en este personaje mítico tenemos un arma legendaria que es un arma legendaria principal algo diferente con el tema de los personajes legendarios aunque el personaje legendario que tiene también un arma principal es el rip azura así que pues digamos que también el rip azura tiene este un arma principal pero creo que las armas principales estarán más en los personajes míticos y en los personajes legendarios si son la mayoría armas secundaria como cuchillos este no sé escopetas bueno hay una escopeta secundaria pistolas todo ese tema no y en esta ocasión tenemos la m16 y pues bueno aquí está y es algo extra si está dispuesto a pagar el personaje completo o hacer intentos comentó yo esta ruleta la verdad la veo muy difícil no la recomendaría para hacer tus intentos no hacer nada ningún intento bueno de mi parte yo yo no haría intentos no sé el precio no es tan alto pero ya es un precio que pues ya habla mucho no de lo que puede costar esta ruleta y aparte de que tienes que mejorar la así que pues tienes que tomar eso en cuenta por si tienes mucha suerte y te sale el personaje mítico que creo que es muy difícil en esta ruleta prefiero no intentarlo mejor y pues también tienes el tema de la legendaria pero pues bueno yo creo que si estás buscando una legendaria te recomiendo mejor una ruleta doble o un lote legendario otras opciones o comprar una ruleta de las nuevas por la legendaria si quieres pagar este un precio normal no y por nada chicos esta ruleta la verdad no tiene nada interesante en el tema de extras en la ruleta ya saben que esto pues es normal en toda la ruleta esto se ve bonito me gusta y tenemos el emote el emote sería la mejor recompensa también de esta ruleta aquí está está con la temática del mismo personaje así que queda muy bien y pues nada chicos este mi punto de vista sobre esto yo creo que es una calidad que está enfocada en si quieres coleccionar o quieres pagar la máxima calidad sin importar el precio esta de tu ruleta esta la opción que que pues tienes que tener y sobre el tema yo creo que el precio no es un problema porque es de acuerdo a la calidad de la calidad máxima y pues bueno esto ya se ha visto antes en con móvil el tema de precios simplemente que antes la dificultad era muy alta y el precio no era tan alto pero la dificultad si era muy alta entonces aquí estás pagando tal vez te va a costar pero es una cantidad de cp que ya sabes que más o menos cuánto vas a gastar y antes pues era intentar 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 y por la calidad no era tan tan alta como actualmente así que también eso era algo que pues ha cambiado actualmente estás pagando por algo mítico comento que es una calidad que yo creo que está enfocada para esas personas que ya buscan lo máximo en calidad y en precio y creo que esta es una buena opción para eso y pues si quieres hacer el esfuerzo pues toma en cuenta esas cosas que pues el tema del costo y que tanto te puede gustar esto no ya es poner en la balanza no las cosas que te gusta y lo que está dispuesto no a pagar no pero pues bueno también tienes la opción de los personajes legendarios que creo que se defiende muy bien contra este personaje mítico y que siguen siendo una buena opción y que hay buena calidad tenemos muy buena calidad en personaje legendario ya será mucho de tu gusto cual opción o si ya quieres simplemente tener lo máximo aquí está esta opción de personaje mítico pues nada chicos es mi punto de vista le deseo suerte si hacen intentos yo no la recomiendo para hacer intentos solamente la recomiendo para si quieres lo máximo de comprar y pagar simplemente eso y algo que me gusta de esto no de aparte de que pues es algo diferente no por la calidad me gusta que no hay una diferencia que si pagas va a tener ventaja y si eres un jugador que pasa de estas cosas pues te vaya a afectar no esto no afecta para nada y qué bueno que tomaron esta decisión de implementar esto en un personaje porque creo que es la mejor opción y pues bueno existe el público que paga estas esta calidad y a este precio comento esto ya ha existido antes y pues existe el público así que no creo que vaya a ser un fracaso realmente no y pues esto lo veremos en futuro en el próximo lanzamiento comento habrá personajes míticos que tal vez la temática sea más aprobada por la mayoría por ejemplo no pero creo que esta es una buena opción es el primer personaje mítico y pues nada chicos yo me despido espero que este vídeo le guste hasta luego bye quince adiós